...cargo del contador público, Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes. Buenos días a todas y a todos, muchísimas gracias por su presencia. Gracias alcalde por recibirnos aquí en, siempre digo, el primer municipio del Estado. No es el último, ¿verdad? Es el primer municipio del Estado, un municipio donde hemos tenido ya bastantes giras aquí con usted, hemos trabajado muy de la mano. A ver, un peso que se destine a seguridad es una inversión, bien hecha. La mayor tranquilidad que podamos dar a los municipios del interior o a la propia capital, nos refleja sin duda un desarrollo económico y una mejor calidad de vida para los aguascalientes. Ahorita vamos a una ampliación de una fábrica aquí de nuestro amigo Buenrostro, Javier Buenrostro, pero eso también es parte de que Cocillo tenga esta tranquilidad y que podamos garantizarle justamente que no habrá una delincuencia en la que vaya a poder al final espantarnos las inversiones. Entonces ese es el principal objetivo de estas inversiones que se hacen en seguridad. Se terminan las tres puertas, miren, y aquí está el ingeniero Juan Bernardo. Desde hace muchos años están estas puertas que se acaban y no se acaban y ya se acabaron, pero no. Les voy a ser sinceros. O sea, ya está todo el tema de infraestructura. Pero el objetivo de estas puertas, las tres, ya están ahora sí con todo. Todo lo que se trata de cemento y varilla ya se terminó. Pero la verdad es que así no nos sirven como queremos. Se necesita que tengan tecnología, realmente, que tengan cámaras, que tengan rayos ultravioletas o lo que sea necesario, ¿no? Pero que tengan realmente lo que se requiere y lo que existe ahorita en la actualidad de la tecnología para hacer de la seguridad con mayor eficiencia. Y ese presupuesto también ya está listo, ya también viene en el C5. La cuarta puerta, que es hacia Calvillo, también ya está presupuestada, ¿verdad, secretario? En el C5. Y toda la inversión en tecnología, como supongo que en aquellos años, Juan Bernardo, así era el objetivo, ¿no? Así era el proyecto. Entonces, también ya viene en esta mega inversión que se va a hacer para seguridad y todo para darle a estas corporaciones, en esta coordinación que tenemos aquí con todos los titulares de todas las corporaciones, del grupo de coordinación de seguridad, pues trabajar más con esa tecnología como se requiere. Los delincuentes también están siempre muy actualizados en tecnología, pues vamos a darnos un tú por tú con ellos también en estas nuevas herramientas. Las próximas inversiones vienen en este sentido, por lo cual, pues ya está terminado en el cemento, pero todavía les faltan muchos aparatitos. Pues muchas felicidades a seguir dándole en esta tarea tan importante y tan exigente por parte de la sociedad. Muchas gracias y felicidades.